En el ámbito de la innovación se suele decir que formular bien las preguntas es incluso más relevante que las propias soluciones o las propias respuestas que obtenemos. De manera que las empresas valencianas innovadoras de éxito son especialmente hábiles a la hora de definir sus retos, de definir aquellos retos que pretenden resolver mediante la innovación. El proyecto IMPRESA, Observatorio de la Innovación en la Empresa, ha analizado en profundidad el caso de 38 empresas valencianas que mediante la innovación han alcanzado el éxito. El objetivo era profundizar en los comportamientos, las formas de actuar de estas empresas para que sirviera de referencia para otras. El informe final del proyecto IMPRESA recoge 14 recomendaciones, 14 conclusiones del trabajo desarrollado que son particularmente útiles para aquellas empresas que, viendo la utilidad de la innovación, no han conseguido hasta ahora sacar todo el provecho de ello.